¿Qué es la Secretaría de Salud? Y la Secretaría de Salud también decidió con el programa SUMAR comprar antenas para que de los 40 centros de salud, 20 tengan internet y comenzáramos la apuesta de descentralizar. Eso fue en el año 2012. Para el año 2013 había 20 centros de salud conectados con la plata que habíamos puesto para tener un mismo sistema de información y empezar a vincularnos. Y me acuerdo que cuando empezamos la estrategia de descentralización había muchos administrativos en los centros de salud que no sabían prender la computadora, pero que sus hijos tenían computadoras de conectar igualdad dentro de su casa. Entonces, era hasta re loco porque el hijo podía usar la computadora, pero la mamá de 40 años o 35 no la sabía aprender. Hasta que el programa nos permitió empezar a capacitar en cómo se prende una computadora, un administrativo de un centro de salud de Cuartel Quinto o de Trujull. Y hasta que me llegó a pasar con una administrativa, me dijo, estoy re agradecida porque ahora puedo mirar internet con mi hijo por la computadora de conectar igualdad. Y yo dije, listo, esto está terrible, digamos, ¿no? Porque como que resumí la política pública de varios actores en una escena en donde la señora sentía que además de que la podía usar en su trabajo, también la había vinculado diferente con su hijo. Y me imaginé esa situación y dije, listo, estamos haciendo lo correcto.